Hey, Bones, ¿cómo estás tú? Me quiero presentar Soy alguien que sabe de ti, lo puedes comprobar Hey, Bones, me caes bien, eso también lo sé Para caer hay que subir, yo te lo explicaré Típico la clásica o no, nada especial en mí Típico, faburrido, sol, con esas notas no hay donde puedas ir Soy el mal, mal, no está tan mal, nada que perder Señora, mal, no me suerte Soy el mal, mal, no está tan mal, nada que perder Señora, mal, no me suerte Señora, mal, no me suerte Hey, Bones, sigo aquí, no sé si comprendes Estás a punto del salto, da, percibo de mi des Hey, Bones, no pienses más, solo es un pacto y vas A conseguir lo que deseas, a conseguir lo que deseas Y con solo cantar Un típico la clásica o no, nada especial en mí Un típico, faburrido, sol, con esas notas no hay donde puedas ir Soy el mal, mal, no está tan mal, nada que perder Señora, mal, no me suerte Soy el mal, mal, no está tan mal, nada que perder Señora, mal, no está tan mal, nada que perder Señora, mal, no está tan mal, nada que perder Un típico la clásica o no, nada especial en ti Seguimos acá en otro Día para Hacer Otro guión bajo, Día para Hacer Arrobalive.com.ar Es nuestra casilla de correo electrónico En la noche de hoy vamos a estar conociendo Un disco recién sacadito del horno Un disco que se estrenó en el día de hoy Y que pertenece justamente a Tute de la banda Tómalo Ustedes saben que Tómalo fue la primer banda que pasó por Otro Día para Hacer Fue la primer banda que hizo su acústico en Munro Cuando comenzaba con este proyecto con Otro Día para Hacer Y a partir de ese entonces siempre se mantuvo el contacto con la banda Conociendo cada una de las canciones Teniendo cada uno de los discos Y conociendo la historia que fue llevando Desde los comienzos a la banda Tómalo Recientemente Tute también además de pertenecer a la banda Tómalo Estuvo lanzando su carrera en solitario Y en el día de hoy tenemos para presentar un nuevo disco En este caso el disco lleva el nombre de Sueñorama Un disco que justamente lleva a esta sensación de sueños De sumergirse en un estado de sueño Pasando por varios climas Escuchando diferentes historias que forman parte de este material El disco se encuentra ya disponible en todas las plataformas digitales Se estrenó en el día de hoy Es el nuevo material de Tute Y vamos a estar conociendo algunas canciones de este material Un disco que me da mucha alegría poder presentarlo Porque en estos tiempos en donde vemos a muchas bandas Que han dejado la música por diferentes circunstancias Seguir viendo materiales nuevos La verdad que me pone muy contenta Y además también que justamente se siga apostando a la música Así que hoy acá vamos a estar conociendo lo nuevo de Tute Como siempre les recuerdo Tute actualmente Tiene su disco Amplitude Que también está disponible en las plataformas digitales Lo pueden también encontrar a Tute a través de Facebook Como tute.tomalo A la banda Tómalo la pueden encontrar a través de Facebook Como Tómalo Hard Rock Donde ahí se van a enterar de todas las novedades Que tiene que ver con la banda Tómalo Y también Tute cuenta con una cuenta en Instagram Lo pueden encontrar como Tute Tómalo Donde ahí se enteran de todas las novedades Que tienen que ver con su música Este material nuevo de Tute Cuenta también con la participación especial de León Gieco Y de Titi Lampolla de Animal Es un disco que abre una nueva historia Un nuevo concepto Una nueva experiencia por parte de Tute Próximamente lo tendremos a Tute Hablando de este nuevo material Para conocer un poco en detalle La composición Cómo se fue gestando Y cuáles fueron sus sentimientos A la hora de lanzar este nuevo material Llamado Sueñorama Hoy acá en Otro Día para Azar Vamos a escuchar un poco de este material Vamos a compartir algunas canciones En primer lugar Escucharemos el tema que se llama El Camino del Mal En segundo lugar Escucharemos el tema que se llama Un Simple Chau Y en tercer lugar Escucharemos la canción que se llama Es Difícil Creer Mucho más Todo acabo y sabe bien Cuando hay que callar Voy por el camino del mar El gran río se secó Hace un tiempo atrás Voy por el camino del mar Último tren Negociar Debo partir Si aún hay chances Quiero andar Yo nací en ningún lugar Donde no hay amor Sin un destino final Lazos de arrepentimiento Ahorcan mi canción Voy por el camino del mar No podrás Ese anillo es maldición Y hay más Mucho más Lazos de arrepentimiento Último tren, perdonar Debo pedir, si aún hay sangre, aquí está Yo nací en ningún lugar, donde no hay amor Sin un destino final Lazos de arrepentimiento ahorcan mi canción Voy por el camino del mar La, 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 la La, 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 la Voy por el camino del mar La, 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 la La, 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 la Voy por el camino del mar La, 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 la Voy a llorar Y a llorar Ojos que no dan Voy a contar Y a contar esta historia injusta No creí que fuera posible Tentación mi historia escribiste Un simple char Un simple char Por dejar Hechizados nunca recordarán Mi simple char Mi simple char Por dejar Nace como sueño y termina mal Voy a cerrar Voy a cerrar Voy a cerrar Esta página absurda Esta página absurda No creí que fuera posible Tentación mi historia escribiste Tentación mi historia escribiste Un simple char Por dejar Hechizados nunca recordarán Mi simple char Mi simple char Mi simple char Por dejar Por dejar Nace como sueño y termina mal Ed Hey Un simple char Cuando no esté aquí, mi simple chao Suerte aún está en mí, recuérdenme No creí que fuera posible Tentación, mi historia escribiste Un simple chao Podería Un simple chao Hechizados nunca recordarán Mi simple chao Mi simple chao Podería Mi simple chao Nace como sueño y termina mal Muy mal Voy a llorar Y al llorar Y al llorar Y al llorar Y al llorar ¿Qué les he dicho, amigos? El sol se pierde entre las montañas y mañana saldrá otra vez Pero Lucky Holmes Lamentablemente No lo podrá apreciar Su hora ha llegado Trágico, ¿no? No se preocupen tanto Todos sabemos cómo son estas historias Tienen ese último trago Que te hace sentir un poco mejor Y no sé por qué presiento Que hay algo más aquí Es difícil creer Que todos sientan la emoción Con tan solo mi guitarra Y el sonido de mi voz Puedo abrirte Señora Maider Que dan su corazón Por mí Llegas Da voz Por mi Canción Si hay magia Doy gracias No hay dolor Llegas Da voz Por mi Canción Si hay magia Doy gracias No hay dolor Es difícil creer Que es para siempre La canción Tan difícil Creer Me han regalado Este don Con tan solo mi guitarra Y el sonido de mi voz Puedo abrirte Señora Maider Que dan su corazón Por mi Por mi Llegas Da voz Por mi Canción Si hay magia Doy gracias No hay dolor Llegas Da voz Por mi Canción Si hay magia Doy gracias No hay dolor No hay dolor Rosas Este anillo Sin amor Y hay más Mucho más Con tan solo mi guitarra Y el sonido de mi voz Puedo abrirte Puedo abrirte Señora Maider Que dan su corazón Por mi Llegas Llegas Y seguimos con todo Y seguimos con todo Pero antes les quiero presentar a una joven promesa Estoy seguro que será de regación De este festival y de mucho más Demosle una copia y bienvenida a la que ¡Gol! 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 ¡Gol!